hola amigos el día de hoy vamos a formatear este samsung a 10s y como sabemos pues no me deja apagar lo que es el teléfono ni reiniciarlo tampoco y pues sirve para android 10 y para android 11 antes de empezar lo que es el proceso vamos a sacar lo que es el chip ya que esto va a borrar todo como ven no me deja apagarlo no me deja reiniciarlo entonces vamos a conectarlo a la computadora mediante el cambio se ve obviamente vamos a esperar a que muestre lo que la carga está y de aquí vamos a ir a llamar de emergencias para hacer un reinicio forzoso y poder ingresar a lo que es el recobre y vamos a ir a llamar de emergencia de aquí presionamos volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos y una vez que se reinicie presionamos rápidamente volumen arriba sin soltar lo que es botón de encendido hasta que entre a lo que es el recovery vamos a presionar volumen abajo botón de encendido durante unos segundos para que se haga lo que es el reinicio y rápidamente una vez que se reinicie presionamos volumen arriba lo mantenemos durante unos segundos hasta que se apague el teléfono como les estuve comentando vamos a mantener presionado está luego rápidamente volumen arriba y sin soltar lo que es el botón de encendido una vez que salga lo que es el logo ya esperamos unos segundos más y de aquí soltamos lo que es el botón de encendido encima sin soltar lo que es volumen arriba y como ven ya entró a lo que es el recovery como les comentaba si lo intentamos de la forma normal pues no va a ingresar se va a reiniciar simplemente el teléfono y no va a ingresar a lo que es el recovery ya estando aquí en el recovery nos movemos con los botones de volumen y seleccionamos con el botón de encendido vamos ahí donde dice wip caché le seleccionamos ahí luego donde dice si confirmamos y de ahí vamos ahí donde dice wip data igualmente le damos el botón de encendido luego a factor y data confirmamos con el botón de encendido esperamos a que salga el proceso y una vez que termine le damos a la primera opción para que el teléfono se reinicie y si empiece a hacer lo que es el formateo igual aquí va a tardar unos dos minutos y medio a tres más o menos en reaccionar vamos a esperar a que reaccione obviamente voy a adelantar el vídeo porque pues para no hacerlo tan largo y una vez que termine va a quedar así el teléfono y ya sería cuestión de iniciarlo eso sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo hasta la próxima